¡Suscríbete al canal! Están vinculados a la fantasía, a lo extravagante, tiene poderes mágicos, ¿cierto? Desde Linterna Verde hasta El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Bueno, podemos estar en presencia de un hallazgo verdaderamente importantísimo porque podemos tal vez haber encontrado el anillo de San Martín, camino del combate de San Lorenzo en un arroyuelo que divide los partidos de José C. Paz y de Luiso. Increíble. Una cosa extraordinaria. Gracias a emprendedores, entre ellas una periodista de la zona, que encontró el anillo y se lo dio al Instituto San Martíniano. Pero el anillo tiene las siglas de San Martín. Claro, tiene en relieve la J, la S y una M que, quién sabe, el tiempo borró un poquito. Pero la duda está, y ahora está el carbono 14, están los científicos del Museo de la Plata y está la ciencia de por medio. Si tenemos la presencia del anillo es una cosa maravillosa. Un tesoro. Lo vemos ya. A ver. Tengo el anillo en mis manos y siento que es como tener una reliquia. El anillo es de oro en su parte superior que tiene las iniciales grabadas y de plata en el aro y el engarce. Tal vez estuvo en el fango de las orillas del arroyo Pinazo en Pilar durante muchos años. ¿Qué es lo que nos hace suponer que podría haber pertenecido, efectivamente, al padre de la patria? Dos cosas. En relieve lo que parecen ser las iniciales de su nombre y el hecho de que en ese lugar acampó con su ejército de granaderos antes del decisivo combate de San Lorenzo. Un grupo de vecinos de Pilar, de Delviso precisamente, empieza a copiar y a recuperar la zona del paso que hace San Martín rumbo a San Lorenzo. Se le ocurre y va con una persona con un buscador de metales y encuentra allí en el arroyo una virgencita que es muy posible que sea de época, de plomo, que se le entregaba muchas veces los capellanes, se entregaban a sus soldados. Para entrar en combate. Antes de entrar en combate. Y encuentran un anillo. Adriana sabía que en ese arroyo se encuentran cosas de aquel campamento patriota de 1813 y así encontró una virgencita que el capellán, el ejército, les daba a los soldados para que los llevasen como elemento de protección. Estábamos con mi hijo y mi sobrino, vinimos a la picnic y en eso viene Bruno y me dice, mirá mamá, una virgencita. Y yo como siempre les digo que hay que tener respeto con lo que se encuentra, además si es imágenes de la virgen y mamá. Entonces le digo, lo que es del arroyo es del arroyo, déjala ahí que ella está cuidando el arroyo, le digo a Bruno. Y Bruno la dejó, me hizo caso. Gracias al hallazgo histórico, los vecinos limpiaron el malezal y pusieron banderas, un mástil y leyendas alusivas. Y el gobernador de la provincia ha declarado sitio histórico al campamento, donde el general descansó con sus tropas y se bañó en el arroyo. Bueno, vamos a buscar la virgencita, conseguimos un detector de metales y vinimos. Y en eso que vinimos encontramos el anillo, que es un anillo sello con las iniciales, la J, la S y la M, que se la ve muy poquito, se gastó el oro, ¿viste? No sé si la viste. Sí, pero ¿qué pensaste vos? Cuando yo la vi me quedé paralizada, me puse a llorar de la emoción. Lo primero que hice fue agarrar el anillo y ponérmelo acá, porque lo sentí. Cuando encuentran el anillo se comunican conmigo, tomamos el anillo, nos comunicamos con el Instituto de Antropología y tenemos mañana mismo una reunión donde los antropólogos del Instituto y los expertos van a analizar este anillo. Pero vos lo sentís como... Y yo creo que sí, yo creo que sí, yo tengo fe. Los vecinos de Pilar, del Viso e incluso José C. Paz, por donde discurre el arroyo, quieren preservar el lugar, tal vez hacer un camping y, ¿por qué no? Interesar a los chicos en la historia del héroe de San Lorenzo. ¿Y cómo lo harán? Con carreras de barquitos de papel. Ese anillo, que tal vez sea el sanmartiniano, ¿por qué no? Habrá cumplido entonces un papel sobresaliente y valioso, llegando a nosotros desde el fango y desde el fondo de la historia. Elegimos creer, Mario. Obvio. Hasta que la ciencia demuestre lo contrario para nosotros de San Martín. Totalmente, el cine no existiría aparte sin las leyendas, te lo aclaro, eso por empezar. Pero elijo creer y, bueno, el carbono 14 o no sé qué... Ya nos dará la respuesta. Nos dará la punta. Y con mucho menos hemos creído mucho más. ¿Cómo? Así que esto lo creemos del todo. Pero aparte de San Martín siempre nos trae cosas nuevas y verdaderamente yo soy un seguidor de su historia porque cruce los Andes. Ando por todos lados con San Martín. ¿Se queda Mario Marquich como todos los viernes para la mesa final? Me quedo un ratito porque quiero saber cómo viene el clima. Muy bien. Ah, tiene planes.